¿Cuántos grados centígrados estamos? A ver, ¿quién da más? A ver, ¿a cuántos grados centígrados estamos? ¡Yo quiero lucha en aceite! ¡Pero no oigo a los hombres! ¡Romanos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bueno! Vengan aquí por favor al centro Sí, sí, sí Sé que se traen ganas de luchar ¿Tu nombre, mi amor? Sonny ¿Cómo? Sonny ¿No te estás muriendo de frío, Sonny? Sí ¿Sí? El aceite está calientito, ¿eh? ¡Qué rico! Necesito calentarme ¿Tú, mi amor, cómo te llamas? Casandra Casandra Casandra, y también te mueres de frío No, hombre, psicológico Puro calor aquí Puro calor aquí Pero lo hacen Ellas lo hacen por el teletón ¿Tú cómo te llamas, mi amor? Jennifer Jennifer Jennifer, Casandra y Sonny Lo hacen por el teletón Estas chicas lo hacen por el teletón, Jordi Efectivamente Bueno, nada más comentar aquí que Jennifer es la referee Nos va a hacer favor de ayudar Si no podemos empujarla al aceite Bueno, pues la idea es que Está temblando, Jennifer Está temblando, se muere de frío Va a ser Va a ser a dos de tres caídas Para toda la gente que está aquí en el estadio Neza Y para la gente que está en su casa Dos de tres caídas Y eso se refiere que una Tiene que poner de espaldas a la otra O sea, se gana el round Se gana el round si se pone de espaldas Exactamente ¿Y cuántos rounds son? La que gane dos de tres Son dos de tres, exactamente Lógicamente cada una vamos a tener un lado Así que yo en ese momento tomo a Sonny Y me regreso con mi lado Porque estoy seguro que ahora sí vamos a ganar ¡Venga a este lado! Jordi Jordi Sonny Sonny es maestra de inglés En una escuela secundaria Y ella vino a ofrecerse a luchar en aceite Aparte, ella tiene la licenciatura en psicología Muchas gracias, Sonny Muchas gracias Y Cassandra Cassandra tiene su propia empresa Ella vende ropa de marca y calzado Afuera de México y aquí en México Pero se ofreció a pelear por el teletón Sí, en Chihuahua Arriba Chihuahua, por cierto También es importante comentar que Sonny También tiene un negocio de huevos De huevo rojo y huevo blanco El blanquillo que se distribuye a todas sus casas Un aplauso para ella que hace favor Necesitamos retirar la bata y la toalla Necesitamos retirar la bata y la toalla Fuera Ellas son chicas profesionistas Que se ofrecieron hoy Hacer esto por única vez Nunca lo han hecho en su vida Y hoy lo van a hacer por única vez Sonny, ¿estás lista? Sonny, ¿estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Cassandra, ¿estás lista? ¿Quién apoya a Sonny? ¿Este lado apoya a Sonny? ¡Arriba, Sonny! Y nuestra referee Que es Jennifer Jennifer, ¿cómo le soplas? A ver Se está muriendo de frío Ok, a la de una No nos agarren a nosotros Nosotros no participamos Ustedes Si se quieren arrancar el bra Se lo arrancan si quieren Son capaces de hacerlo En sus marcas ¡Listos! ¡Primer round! ¡Sale, vámonos! Ahí están Cassandra Sonny En una pelea a muerte Por los niños del Teletón ¿Quién ganará? ¿Quién pondrá de espaldas a la otra? Como cualquiera de sus esposas Se comporta en la casa ¿Cuántas esposas agarran así A sus mujeres? ¡No se deja! A ver, a ver Hay una falta Sonny Sonny Hay una falta A ver, permítanme Chicas Chicas, chicas Permítanme Permítanme Hubo una falta ¿De qué se trató la falta? El bra Hay una Que está enseñando medio ojo ¿Qué pasó? Te la apretó la bubi ¿Por qué se la aprietas? Deja que se la aprieta Que se la apriete Pues un servidor O Jordi No se la aprietes tú Ya le está cerrando el ojito A todo el mundo Ok Seguimos con el primer round Continúa Venga Venga Y ahí está Casi a punto De poner las espaldas A la lona Pero no No se está dejando Sonny Cassandra Resbala Cassandra Sonny Sonny Es del bikini floreado A Sonny Casi se le sale una bubi Necesitamos que se ponga Que se la tapen Por amor de Dios Por amor de Dios Sigue la lucha Las dos se ponen de pie Esto está ocurriendo aquí en vivo En esa Jordi Adelante Jordi Yo no sé cómo estarán los señores en su casa Pero si están igual que nosotros Se les está quitando el frío En esta Ándale En este momento La bubi No se vio No se vio No se vio No se vio nada No se vio nada Sonny está luchando más Contra su bikini Que contra su contrincante Se están saliendo de la alberca No se deja Nadie se rinde Nadie se rinde Están intrincadas En el abrazo del oso Es el abrazo del oso Ok, a ver, a ver Alto, 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 alto Alto Necesito darle El gane de este round a alguien Porque estaban intrincadas aquí ¿Quién ganó este round? Sonny Sonny ganó este round Un momento, un momento Sonny, Sonny Un momento Llevas un round Sonny Si logras vencer en este round La pelea es tuya Sonny Así que Cassandra Un descansito Si tú ganas Si tú ganas Nos vamos a tres rounds Se sigue agarrando la bubi La bubi izquierda No sabemos Si estuvo con su novio hace días Y está resintiendo Quiero preguntar Nada más ¿Están listas para seguir O quieren un minuto más? ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? Sonny ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Lo puso Uno Dos Tres Ponla de espalda De espalda Ahí está Cassandra Cassandra se llevó Cassandra Cassandra se llevó el segundo round Esto está empatado Es a muerte Ok Es a muerte ¿Están listas? ¿Están listas? Uno Señores Dos Tres Esto es a muerte Cassandra De bikini blanco Sonny Bikini azul con flores Van empatadas Esto es La que gane Dos de tres Y van uno a uno En el estadio Nesa En vivo Le aplica Ahí está Casi no Casi la murió de espalda Pero no Una es maestra De inglés La otra Tiene su propia tienda Pero Decidieron ayudar Al teletón ¿Por qué? No lo sé Con un demonio No lo sé No la tiene de espalda No la tiene de espalda Ya Ganó Cassandra Señores Ganó Cassandra Y levantan el brazo Las dos ganadoras Las dos Cassandra Y Sonny Que lucha tan fuerte Oye Jordi Yo voy a mandar un corte Pero saben que chavos Les digo en serio Se ofrecieron Cassandra Y Sonny Se ofrecieron A pelear Aquí en vivo Solamente para que tú Te despiertes Veo que te despertaste En tu casa Ahora si habla Por teléfono El aplauso a Cassandra Y a Sonny El aplauso fuerte Toda la gente En esa Y recordarles Recordarles Que va a haber Camisetas mojadas Si llegamos a la meta Que es un millón cuatrocientos Que es lo que se juntó El año pasado Ojalá que lleguemos Ojalá que la gente Siga llamando Tus zapatos Pero si no llegamos No se va a poder hacer el reto Pero muchas gracias Por toda la gente que ha marcado Vamos a Vamos a un corte Jordi Exacto La próxima semana Va a estar David Bisbal David Bisbal Próxima semana Próxima semana David Bisbal El 13 de diciembre Estreno La obra de teatro Los productores Con Pedro Armendariz Juan Manuel Bernal Natalia Sosa Alejandro Calva Un servidor Y más de treinta Bailarines en escena Es increíble Es increíble Ya lo saben Es un show de Ocesa Los productores La obra de teatro musical El musical más premiado De toda la historia En Broadway Ya lo saben Nos vemos Vamos a un corte Y regresamos Tenemos que lograr la meta Camisetas mojadas Qué tal amigos Cómo están Soy Anaís Y me encuentro En Guadalajara Jalisco Jalisco